Soy Ana de Ceoane, vengo de Cerro Muriano, Córdoba y me presento por Copla. A mí desde chica yo me metía en habitación con mis fredes de coro y demás y yo me ponía a cantar con ellos. Con mi hermano, él se ha dedicado al fútbol desde muy chiquito y mis padres se han dedicado a él precisamente y yo estaba hoy un poco más ladito y ya cuando he cumplido la mayoría de edad, pues él se fue fuera a jugar fútbol y ya se dedicaron un poquito más a mí. Espero que esto sea una oportunidad, por lo menos una oportunidad en sí, en poder salir en televisión por primera vez, que me conozca la gente de fuera de España, como yo digo. A por mi verde. Buenas noches. Chiqui, ¿ya? ¿Qué pasa? Ya, 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 ya. Qué maravilla. Está usted muy guapa, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿La puedo chutear? Sí, claro. ¿Cómo te llama? Anabel Ceoane. Y viene desde... Córdoba. ¡Córdoba! ¡Córdoba! ¡Sí! ¡Ya lo entiendo! David, es un autobús que sale de Córdoba, lleno de artistas de Córdoba. ¡Córdoba! No sé mi nota. Morena, morena, cordobista. Y las mujeres de Córdoba que son... ¡Vaya tela, vaya tela! Julio Romano de Córdoba. Yo vuelvo a la feira con tortito, bien aquí, ¿eh? Mirándose. Ajá. Una, otra. No podemos dejar de... Que... Creo que rap no va a cantar, ¿no? No, rap no. Reggaetón tampoco, ¿no? Tampoco. Pero bueno, si hay que cantar, no lo canto todo. ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Me encantaría! ¡Esa es la chica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa es la chica que nos gustaba! Con la gata de cola. 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 El día que Maluma se haga un dueto contigo, triunfa de verdad Maluma. Ahora sí, es verdad. Bueno, Anabel, ¿qué nos vas a cantar, cariño? Pues capote de grana y oro. ¡Olé! Paso doble, maravilloso. Pues nada, deseandito de escucharte y de que nos deleites con tu vestuario y con tu voz. Muchas gracias. Venga, vamos allá. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y sus campanas, a la reja y a la juru. Y camisa, negro, luto, las cositas, con la muerte de un solero, caballero y andaluz. De negro, todos los cantes y las mujeres flamencas con negras, batas de cola. De luto, los cantes y las mujeres flamencas con negras y las mujeres flamencas con negras. Capote de grana y oro, alegras como una rosa. Que te abrías ante el toro, que te abrías ante el toro, igual que una mariposa. Capote de valentía, desvergüenza corera, que a su cuerpo te soñía lo mismo que una mariposa. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma. Capote de valentía, capote de valentía, capote de valentía, y a la mariposa. ¿Qué tal? Divina. ¿Para mí? ¿Qué te voy a decir? Está pareciendo bien, ¿verdad? Capote de valentía De su vergüenza torera De su cuerpo de ceñía Lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro Te llevo a volar Alamaría Ay, capote de gran ayoro Muchísimas gracias Ya está hecho Carte tiene, por Dios Bueno, a nosotros sí ¿A ti qué te parece, Jorge? Ay, por Dios, yo me la como Yo me la como Anabel Anabel, ¿qué pasa? Buenas noches Nebiosa ¿Nerviosa, no? Ya, hija, normal Mi primera vez, pues Vienes vestida espectacular Ya te lo han dicho antes Pero eso hay que resaltarlo Porque al escenario hay que tenerle un respeto Y vestida en condiciones Sí Tú has venido ahí guapísima Además soy muy presumida Yo he visto cosas positivas Y cosas negativas Te lo tengo que decir las dos cosas Para eso estamos aquí, claro Yo también, yo también Bueno, te he visto que Eso, te mueves increíble Y el abanico Y tienes unas tablas Que se ve que Que son bastante, ¿no? Pero después también Ha escogido una copla Bastante escuchada ya Y cantada Y bien Muy bien, ¿no? Entonces cuando pasa eso Te vienen a la memoria Muchos artistas Que lo han hecho Muy bien, ¿no? Entonces Cuando otra persona lo hace Tiene que aportarle algo más Eso es mi punto de vista En el arte Pero bueno Te felicito Porque ha sido una actuación Bastante correcta Gracias Aquí el marrón es para Marta Anabel, buenas noches, cariño Buenas noches Pues David lo ha explicado Perfectamente La verdad es que sí Este capote de grana y oro Tan grande Se ha escuchado Por muchísimos artistas A mí me ha parecido Que lo has vendido muy bien Te mueves espectacular Yo agradezco de verdad Que vengas tan guapa Con esa bata de cola Que traigas el abanico Que ya casi se está perdiendo Y es una pena Me ha gustado Me ha gustado muchísimo todo Es verdad que Vocalmente Me han faltado cositas Te he visto Bueno, te he visto Pues eso Te he visto correcta Pero me faltaba un poquito Más quizás de fuerza Los nervios Los nervios Los nervios Bueno, es normal Es normal Es la primera vez Como has dicho Que estás en televisión Y eso se nota Hay que disfrutarlo Pues sí Venga a ver qué hago contigo esta noche Yo le voy a ver qué hago contigo esta noche No sabemos al final de la noche No sabemos al final de la noche Pero he querido darte esta oportunidad Para que sigas luchando así de bien Para que sigas trabajando Porque la perseverancia es muy importante Y nada Y para que te vengas arriba Y sigas luchando Que la copa es maravillosa Lo haré Venga, un fuerte abrazo Han disfrutado Aunque le faltan esas cositas Pero bueno Yo he disfrutado al máximo La verdad que estoy muy nerviosita Muy bien Muy nerviosa Pero muy bien Ahora te vas a poner al lugar Qué bonito Pero bueno, ¿cómo estás? Enhorabuena, muy bien Seleccionada Sí, a ver Ahora viene lo más difícil Bueno, a ver si suerte Ahora viene lo más difícil Bueno, yo creo que lo difícil era Su primera vez en televisión Su primera vez delante de la noche De las cámaras De un jurado Primer concurso ¿Tú cómo te has sentido? Nerviosita, pero cómoda Pero cómoda Sí Muy bien Has lucido, estás espectacular Muy guapa El vestido precioso Lo has paseado muy bonito En el escenario Te lo ha dicho Marta Te lo ha dicho David Bueno, pues nada Enhorabuena Aquí tenías a Jorge A tu amiga Que lo ha disfrutado Le ha faltado Hasta acá Le faltaba coger la bata de cola Y ponerse también Él a ayudarte Sí, te la colocaste Para ensayar Bueno Pues nada Que como ella se trae Mucha otra vez Por si acaso Cada una vez pusimos uno Pusimos ya cantar Y a bailar Bueno y ahora Coge más fuerza Porque todavía queda mucha noche Ya sabes que Esta es una noche complicada Último programa De fase de selección A ver qué pasa Muchísima suerte Ojalá ¿Vale? Pues dejadete luciendo Esa bata de cola Gracias En todo un ratito Nada Buena Eso ya está No No